yo qué tal gente que tal hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a atacar la op por primera vez en el canal voy a atacar la p voy a dar unos cuantos consejos de qué esperar para esta temporada 11 de warship tenemos que prepararnos mentalmente gente mentalmente porque por lo que vi se vienen matones y zucas al comienzo y las defensas que salen ahí no son las indicadas para defenderte de un ataque de matones y zucas o sea tendremos que estirar la base bastante esta estrategia que voy a hacer aquí es intentar chotear el conmocionador el lanzacohete voy a bajar todo así una vez que vea que éste se ponga pesado haz no agarre un lanza y el segundo no lo veo a dirá está aquí también ufff voy a esta no me dejo tirada vale nerda barro ahí no pude tirar las bombas pero ajá a veces se gana a veces se pierde destruyó bastantes cosas liberé el camino hasta hasta donde hasta donde hasta donde el conmocionador ni es donde lo que no era hasta donde el conmocionador y ya ahí quedó libre el camino para el próximo que venga ya nada más tendría que ir o directamente por el como o si no tirase hacia la torre de francotirador porque aunque uno no crea esa torre de francot fastidian bastante y gente el guardia que se viene o sea yo vi varias fotos por ahí pero la más acertada uff tenemos que prepararnos mentalmente busquemos primero para mejorar el ataque busquemos primero no para mejorar defensa sino el ataque las lanchas la cañonera el como el como senador o sea no nos centremos tanto en las defensas aunque también es verdad que ya después de que uno tenga un cierto nivel que cuando yo empiece a jugar warchi ya mañana si mañana que ya es que inicia cierto ya yo les voy a poder hablar con más claridad porque ahora mismo o sea no puedo decir algunas cosas con libertad pero de todas maneras yo siempre intento como informarles esto lo acabé de construir hoy o sea la cantidad de tácticas que uno tiene con esto son bestiales porque es que si tú tienes el almacén de estatuas tú puedes tener dos configuraciones de estatuas o sea es una cosa bacana porque si tú te guardas ahí una estatua roja una estatua roja te la puedes guardar para megacangrejos o para los tenientes o para los eventos estos que a mí no me gusta grabar cuando ataco doctor T pero si ustedes hoy en la tarde o sea si ustedes me dejan en los comentarios que lo ataque yo lo ataco gente voy a mandar ahora unos saluditos de todos los comentarios que la gente me ha puesto en todos mis videos un saludo para Marielo Torres un saludo para 1990 Gamer GT un saludo para DTR WOS un saludo para Gabriel Bordon un saludo para Freo GT y un abrazo para todos un saludo para el programmer GT y un abrazo para todo gente gracias por todo el apoyo que me están dando o sea la verdad es que es inimaginable todo lo que ustedes me están aceptando gracias 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 por todo gente y vamos a apoyar el video vamos a darle like gente vamos a suscribirnos y hoy estoy haciendo una campaña voy a durar una semana en campaña mejorando defensas una campaña de mejoras de defensa porque es que me rompen la base demasiado fácil demasiado fácil y miren ya tengo cuatro lanchas nivel 16 o sea todo este nivel 34 se lo voy a dedicar a las defensas ya después de que tenga bastante demasiadas y ya termino de mejorar estas dos lanchas y ya hago mi rutina en horario gente hago mi rutina en horario y ya yo quiero subir rápido de nivel para conseguir la capitana que la verdad me estafé pensé que era aquí y vamos a ver que salía otra cosita acá no me estafaron la mercader y gente hasta aquí el video de hoy gracias por todo el apoyo este video era más como para que ustedes vieran como atacó yo la OP como y agradecerles por por todo gente y la verdad es que les voy a dar dos consejitos de atacar la OP la OP la verdad es que yo siempre que la he atacado la he atacado con matones y zucas porque es que cuando uno es nivel bajo esa es la mejor combinación porque si uno se pone a atacarla con tanques los tanques van a morir demasiado rápido al menos con los matones y zucas los matones aguantan bastante y las zucas pegan un montón así que lo más recomendable es que si eres nivel bajo ataques con matones y zucas no que de pronto yo yo tengo los médicos o sea no les recomiendo nada que ataquen con tanques vamos a mostrarles aquí el ataque de mi amigo arcángel que es el mejor del clan o sea el hombre es una bestia y ataca matones y zucas siempre gente ataca siempre matones y zucas y se baja demasiadas las bases con facilidad nosotros hemos hecho opes grande y el siempre se termina bajando una base el solo la verdad que es buenísimo este hombre y gente esa o sea la droga que yo siempre les voy a recomendar a los niveles bajos son los matones y el azúcar gente son los matones y el azúcar porque es lo más importante y si llegaron hasta este hasta este lugar del video gente déjenme los comentarios déjenme los comentarios llegué hasta el final ponen en los comentarios lo que yo siempre digo al final como comenzamos terminamos conmigo conmigo